con los comisarios y con todos los representantes de las instituciones públicas, también privadas, y un esfuerzo que comprometa a la población. Solo así lograremos que nuestro pueblo, solo así lograremos que Lurinancho, Chosica, sea una ciudad como la miremos todos, porque yo estoy seguro que aquí todos queremos vivir sin violencia, en paz, en agonía. Queremos, por eso, articular esfuerzos con todos ustedes, integrantes de la sociedad civil, porque todos debemos estar involucrados en este tema y porque vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos porque vamos y estamos comprometidos con toda la ciudadanía para poder llevar adelante los planes que aquí vamos a proponer y que se los vamos a entregar al coronel de la policía para conjuntamente trabajar este plan de seguridad ciudadana para todo el distrito. Chosica siempre lo menciono, es una sola, y Chosica también es Icamarca, y también es Cajamarquilla, y también es Llebería, Calafongo y Ñaña con todos sus pueblos. Lurinancho, no solamente es esta parte, por su geografía, es grande, y grandes tienen que ser también los esfuerzos que hagamos. Por eso que en esta tarea el sector salud, el sector educación, deben estar involucrados. Hemos tenido ya una reunión de coordinación con la directora de la mujer 6, con el centro de emergencia mujer, con el prefecto a quien le doy la bienvenida, porque debemos estar comprometidos en esta tarea, que no es fácil, pero para eso somos autoridades, para eso la ciudadanía en el caso del municipio los puso a nosotros, pero para eso están las autoridades también, porque nos debemos al pueblo, porque siempre debemos trabajar en función de las grandes mayorías, y las grandes mayorías siempre es la parte más débil de la cadena, y la inmensa mayoría siempre va a estar aquí, a donde no llega la autoridad, pero yo creo que ya es el momento de empezar. Si no empezamos hoy una verdadera planificación en cuanto a seguridad ciudadana, ¿cuándo la empezamos? Yo creo que ya va siendo la hora que Chocica tenga un buen sistema de seguridad ciudadana, estamos para ello. Que las autoridades, tanto de la Policía Nacional, como la autoridad política representante del señor presidente de la República, como todas las instituciones, vean en el principio a un amigo, vean en nosotros a personas que queremos siempre el bien común de los pueblos, y el bien común pasa porque la ciudadanía se sienta segura. Por eso, estoy convencido que a partir de ahora vamos a trabajar de manera articulada, vamos a trabajar de manera consciente, buscando siempre el bien común. La política no es otra cosa que buscar el bien común de la donación, y todos nuestros actos, desde que nos levantamos, son actos políticos. Por eso, yo exhorso a las autoridades a trabajar de manera conjunta, que puede haber diferencias, que puede haber puntos de vistas distintos, pero que todos perseguimos un solo objetivo, y hacia ese objetivo debemos apuntar, hacia ese objetivo debemos mirar. Los esfuerzos que hagamos deben estar dirigidos a conseguir ese objetivo, por eso debemos tener el mismo horizonte para caminar en la misma dirección. Por eso es que debemos trabajar incansablemente para alentarle mayor seguridad a la población, pero seguridad a la población no solamente es en cuanto a que hay una tremenda inseguridad que se vive, no solamente son los burtos, los robos, la violencia, también seguridad significa proteger nuestras quebradas, proteger a nuestra gente de los desastres naturales. Seguridad ciudadana también significa darle buena salud a la población, una buena educación. Todo ese conjunto engloba lo que es la seguridad ciudadana, por eso que nuestra tarea es de verdad grande, y por eso es que debemos trabajar sin miramientos políticos, debemos trabajar sin ver nuestras diferencias, debemos trabajar porque tenemos a gente que nos necesita y porque la población espera de nosotros todo aquello que de repente por una u otra, por otro motivo, no pudo decidir. Pero que restamos para eso, hoy estamos para mirar el horizonte, hoy estamos para caminar hacia adelante, hoy estamos para conocer al pueblo, yo invoco a las autoridades a trabajar mancomunadamente, yo invoco a las autoridades y al pueblo en general y a las juntas vecinales que nos vamos a llamar porque juegan un papel importante, y vamos a convocar a todas las organizaciones sociales de base, porque esa es la carrera que hoy tenemos para poder sacar adelante a la hermosa vía del sol. Amigos, amigas, de verdad, agradecemos profundamente el que hoy se han dado un espacio, el que hoy estén acompañándonos. No vamos a defraudar esas expectativas que tienen en cuanto a la instalación del codicero, vamos a estar a la altura de las circunstancias, de eso no deben tener la menor duda. Por eso mi agradecimiento y a todos los integrantes del codicero, trabajemos por el bien del migancho, porque cuando una persona trabaja por el bien de su pueblo, de su distrito, trabaja también por el bien de todo Lima Metropolitana, y cuando uno trabaja por Lima Metropolitana, entonces está trabajando también por mejorar el país. Y eso pasa muchas veces por perder siempre algo. Pero eso que perdemos, que de repente pese, el estar con la familia, se ve con creces recompensadas cuando vemos a nuestros hijos gozar de aquellos que más demandan, que es la seguridad. Gracias una vez más, de esta manera de estar instalado el Codicero 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!